Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor ¡Hola pues! Y yo soy basurita Y hoy no he tenido quien de mis sepia de Soy una plumita, soy basurita que lleva el aire ¡Ay cuánta amargura! Siento al acordarme Cuando yo era niña, faltó hasta el agua pa' bautizarme Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando oriente, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor ¡Qué trabado chivas!